Polis, no un homo y bienvenidos sean todos gente a esta nueva serie que se subirá al canal. Estoy acompañado con mi hermano Escheletor, saludo. Hola. Y en principio, Polis, dejaré, si quieren ver su canal de cartas y eso, bueno, dejaré en la descripción el link. Sin embargo, bueno, aquí empezamos el día de hoy esta mágica aventura de Darksiders Genesis. Y este no va a ser un loreplay como tal, simplemente va a ser un gameplay y ya. Bueno, empecemos. Sí. Por fin, claro, no lo estaré jugando, no estamos jugando desde mi PC o algo así, pero encontré una forma en la cual los dos pudiéramos jugar, a pesar de que, bueno, mi PC fue un tostador. Y haré un tutorial de cómo se puede jugar de esa forma, pero van a necesitar tener una buena conexión a internet y alguien con una buena PC. Ahora me callo para que puedan leer y escuchar. No, 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 no. Tu actividades en Eden eran... Tragic, pero necesarias. Eden fue para la humanidad, no el Nephilim. Es una gran victoria para el balance. Para ti, Horseman. La victoria para la muerte. 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 ¿Dónde están la muerte y la gloria? No importa. Tu objetivo está en el lugar. Los seres humanos猙ons son así. Todos los seres humanos están en la forma de la vida. Los seres humanos ne son por la muerte. Nos calecemos que el demon Samael, lord de Blackstone Keep, conspire con Lucifer. Desconecto. Samael. Selecione a Samael. Desconecto. 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 Descartando la muerte. Desconecto. Desconecto. ¡Samael! la puerta de frente. Vamos a ir más cerca y ver qué encontramos. Me parece que la batalla ha estado pasando por un tiempo. La puerta de frente se ha ido. Los fuerzas de Samael estarán detrás ahí, fortaleciendo su defensa y su esfuerzo. ¿Estás sugiriendo que me despegue? Este insulto no está bien sabiendo que somos hijos de la misma persona, pero ok. Pulsa cualquier botón. ¿Cuál es el botón cualquiera? Ok, bueno, luego de que estuviéramos sufriendo para ver cómo seguir jugando porque teníamos algunas dificultades técnicas. Eso sí, acabamos de descubrir que una de las formas en las que se puede jugar es que conozcas a alguien que tenga el juego, que tenga una buena conexión. Bueno, tú tener una buena conexión y además de eso, que uno tenga un control y que el otro tenga teclado. Sí. Nada más es la... no es necesario que tenga el control conectado a dos, pero es necesario para que reconozca a los dos jugadores. Sí, sí. De cualquier forma. De cualquier forma, haremos un tutorial y explicaremos todo ahí. Sí. Bueno, tu titulo. Bueno, sí. Un detalle interesante de la jugabilidad del título es que... aquel que juegue con guerra, tiene sus ataques físicos maximizados estando encima de ruina. Mientras que los ataques de disputa, o strike, o lucha, se vuelven más débiles montado en el caballo. Es una cosa interesante que saber. Eh... ya. Creo que... se me cayó un momento. Estuvo poteándose el internet. ¿A dónde tenemos que ir? No, por aquí lo que pasa es que creo que está jalando demasiada RAM en la computadora, entonces cerré la navegación. Estábamos viendo un momento muy feo ahí. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Es un tonto, imagino. Nada más se puede lanzar un solo golpe con el que otro. Pero bueno, es por aquí. Sí. Bueno, y... Es una persona valiente porque aunque tu PC es buena, ponerte a... O sea, con el navegador prendido y... digo, abierto y... Y mientras grabas la partida y... Juegas, pues. Bueno, que en esta partida... Este es una historia, ¿no? De... No hay necesidad de... Que todos los flexionables y todas las cosas. No, 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 no. No es necesario. Eso yo... Ya... Si... Si en algún momento... Cuando tenga una... Buena PC y... ¡Uff! Cuando tenga una buena PC ya haré guías o... Y... Y... Y Lord Plays y ya ahí... Podrá... Agarrar todos los objetos, los... Y... Y... Cabe destacar que estamos jugando con teclado. Ni siquiera se puede usar el MAUT para jugar el juego. O sea... Más complicado. ¿Abrío se usa MAUT? ¿En serio? No... Ya va. No, yo... Yo tecleo y no me muevo con... 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 Tecle. No... No... Es que yo hago... Yo tecleo con cualquiera de los dos clips y yo no me muevo. No, pero no es moverse. Es apunta ahí golpea. No, tampoco. Tampoco lanza los golpes. No... No... Yo sí, con razón. A ti te está acostumbrado con ese bicho. ¡Claro! Porque yo... Porque yo... Me puse a jugar con el... Y... Y... Super fácil. Para... Y toda la vaina. No... Yo estoy jugando a punta de puro teclado. Yo no tengo MAUT. Por algún motivo extraño que no... Que no logro entender. Cuenta como si por no ser el computador... Los computadores no tienen dos MAUT. Y... Con... Cuál es que se... Salto. Y abajo. Ehh... Ajá. Ya lo descubrí. Es que... Eso que pasa es que cuenta como si los dos estiéramos jugando con un solo teclado. Cuando tú lo jugaste... Cuando tuvimos el problema... De un momento, ¿no? Ah, para adentro. Ok. Exacto. Por eso es que... Que cuando lo cambiaste... Cuando pusiste el... Esto que? Bueno, ok. Cuando pusiste el teclado. Ok. Por eso... Si, si. Por eso que a mi me está tocando mucho. Yo... Yo... Disparo en vertical. Voy a bajar un poco los volumen de... Salido. Para que no... Para que se escuche nada. Claro. Las voces si las dejo así. O se que está bien aquí. Este... Por eso es que a mi me costaba tanto la ultima vez. Porque yo no... Yo disparo o en linea recta o en diagonal. No... No puedo disparar de otra forma. Claro. ¿No quieres jugar 2strike? No sé. Yo ya he jugado con guerra. Entonces no... 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 Me estoy lagueando. Ahora ya... Ya volvió a la... Normalidad. No. 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 Carajo. Estoy... Bailando... Haciendo... Shuffling... en esta jet, ajá ahora sí, ya de la conexión se... se arregló aquí es donde salen los enemigos creo uno, pero nosotros somos muchos, ok si, yo tengo el poder de la discusión de mi laria, con razón, yo decía que coño tampoco es que es tan difícil jugar con teclado y mouse no, no, lleva es que precisamente jugar con teclado y mouse no es difícil, jugar con teclado solamente si es difícil cataclismo carnetes cargan juntos ok chup ah bla 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 ok, hay una acción ya el simple warm up simple warm up carnetes cargan carnetes cargan y me han visto en el canal de Andy porque son muy nuevos y que... mi misión de los horitadores soy direct si y yo... todavía no supongo que me me decidiré una vez que que se pueda ver más a Strife durante la saga pero yo todavía no me decido cuál es mi jinete favorito entre... muerte y... y Strife cuando saquen el... el cómic explica la historia de Strife ahí vas a ver... vete a la mierda no va a haber un cómic va a haber un Darksiders 4 con Strife va a crear mi propio canal de Darksiders y voy a hacer... teorías ahí yo sé más de Darksiders la verdad no vas a... es de la mierda es de la mierda ya voy déjame pintarme por aquí en el caso de un video así que hable de... de eso tipo parodia y ahí está si... la estúpida... la estúpida... la estúpida teoría es normal ok... y... por el medio o por... bueno ya fue este por el medio ¿por qué? ¿ahí viene otro camino? si creo que es para recoger vainas o como que otra vía no... ah no... pero por aquí ya pasamos este por el inicio no... ya decía yo yo prefiero... que seguir con el caballo como es más rápido pero... otro juego Darksiders sin caballo... eh no vamos a... uh... no te vas a...? te vas a caer pelotudo jajaja vamos de... regresar me debe haber por aquí... el camino... es que... me va a dar túnel Karpiano jugando esta mugre a punta de puro... la punta de puro teclado, si cuando estaba jugando Hollow Knight, por eso no seguí jugando Hollow Knight, porque me estaba reventando las manos lo que puedes hacer es que te puedo intentar prestar el control, ahora está dañando si, porque me puse a jugar Darksiders 3 y un día te lo jugué y lo jodí nos han encerrado oh bien ya yo había probado el juego pero casi que aprendí a jugar peleando contra Mamon o Amon para los que lo estén jugando en español porque si es un detalle, a lo mejor no le presten, no le hayan prestado mucha atención pero el personaje se llame Mamon no Amon originalmente en inglés bueno ok ok para ver a ver a ver ah no 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 y que juega con Strife, lo juega con cuchillo no y que juega con cuchillo no 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 ¿Qué completamos? No sé. Derrotaron. Este es un detalle, gente, que a mí en particular no me agradó mucho del juego, pero son estupideces mías de gente que sigue el Lord y todas esas cosas. Pero no me gustó que tengas esta, creo que se llama Clock of Shadows, capa de las sombras o una cosa así, que es el equivalente al vuelo sombrío de Darksiders. Uno, esa habilidad te la da Tamael, porque aquí ellos los dos la tienen. Me parece que... Que eso estuvo terrible. ¿Eso? Y lo de ponerle como que la cadena bisal también a guerra, no sé. No, 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 no sé. Terrible, terrible. Tal vez a ustedes no les importe, pero a mí sí. Pero en el alto. Uff. Miren cosas ahí. La gente... Ajá. Que vea este gameplay va a quedar como... Lo decimos aquí en Venezuela, virologista. Tiene que ver a las pantallas diferentes. No están viendo. Es una pantalla dividida, sí. Virolo es una persona que tiene estrabismo, pues. O sea, tiene los ojos desviados de una dirección y otra. Es lo que le dicen visco, pues. Ajá, visco, exacto. Visco, sí, exacto. No sé si en toda Latinoamérica es así, pero... Yo creo que... Ah, un fragmento de ira. No sabía que esto estaba aquí. Sí. Ah, sí, sí. Yo creo que visco es el término, digamos... ¿Cómo llamarlo? Este... Más global. Neutro. Más neutro. No, no. ¡Oh, sí! Pérate del avión. ¡ objectivelyING obstruidos! Ayúding. Ya, biquita. Hay un miedo para ver la urea. Ok, bueno, a cabalgar, un reed Hay un botón para que corra más rápido Bueno, me corta en esto Sí, yo lo creo, desde que un verdadero se ayude Pero no sé cuál es aquí No, es nada más la melcocheta normal que él deja cuando corre Lo que pasa es que tengo que presionar el botón Pero mientras corro no estoy No, no, no Tenemos que saltar aquí Cuidado, Andy Ese es un héroe Sí Creo que hay que usar el gancho Aquí vas a tener que descubrir cómo carajo está el gancho Ah, con el ataque Ah, ok Ah, la mierda Es con el botón de atacar, nada más Es que aquí me dice que es el EVO, una cosa rara Creo Me dice RT, Russia Today ¿Qué es tu mejor? Sí, no, bueno, me tengo que meter aquí en... ¿Con cuál te mueves? Con un doble B de este... Ah, intenta con la E a B Es que ya voy Es que estoy peleando aquí contra unos... Ah, bueno, ya voy Ya voy, ya voy Yo viendo la vaina y yo voy Cuando se le está... De la madre, algo Sí Ajá Esa es la cuestión Déjame ver de dónde... Russia Today Es la J, aparentemente Sí O sea, la broma de ir partiéndome todas las manos A ver... What the shit? Sí Así es Ajá Bien No jodas Parece ahí que estás escribiendo una monografía Sí F5 y tal Sí Imprimir páginas Imprimir pantallas Sí Bueno, gente Si quieren jugarse ahí al cooperativo Sí Tengan en cuenta todos estos percances A la verga Me caigo yo Como un pendejo Ah... Ok Jeje Aunque también es medio común Vamos a sacar el caballo Porque aquí es con la H Y también la H está muy lejos de la W Cosa extraña Sí Aquí... Bueno Aquí es P y Q para sacar el caballo Para... Claro Porque estás tomando de ese lado Viene como si se recontra De la... No leí lo que dijeron Coge los jinetes A la verga No, no, no 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 Ahí O en línea recta Pero mate Nada de disparo en ángulo Oh, sí. Qué gato. Ya voy. Verde. Ahí está en el chat. Mierda. Ya. Ah, ese rocket te iba a decir. Coño, adelante. Ah, bueno, si te revivo. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Eh, sí. F en el chat por... Bueno, no. Todavía no nos hemos muerto. No toquen F en nada. Disparo de carga. Ese es el disparo. Ese es el más fuerte. Ok. Este, mantener pulsado. TAB. Para abrir el selector de munición. Equipar... No joda. Pero es que me salen eso. Me salen los botones de control. Sí, sí. Tienes que buscar cuál es TAB. Cuál es el gatillo de... Sí. A la verga. Sí, porque yo estoy dando TAB aquí. Y no te quermo. Tienes que buscar que diga... Mejoras. Vale. Este... Y por lo menos creo que es... Eh... Mmm... Ya va. La Q... Más... Más... Más que otro botón era. Ajá. La Q más la... K. Eso es una especie de grosería también, eh. Sí. Eh... Esas... Combinar esas dos... Dos botones es que hace la habilidad de ira esa de... ¿Dónde estábamos? Ah, estamos ahí. Bueno. Hay que seguir para allá para entenderlo. Ajá. Eh... La P... Con la P estoy lanzando los disparos esos potentes. Sí. Una huevón. Ajá. A ver si puedo invocar el caballo. No. Por aquí. ¿Esto no es lugar para un caballo? ¿Qué pasa? No. Ahí va. La Tiene que sacar la bobota. Eh... Un montón de veces. Uy. Para ver... Uh... Bien. No sé ni cómo lo hice, pero ok. Peña a como me lanzo. Eh... Soltar ese... Eh... No sé la mente. No importa nada. Debe ser hacia abajo, pero eso... Se va funcionando hacia abajo y... Con la tecla, sí. Ya. Lánzate desde allá arriba. Uy, Paco. ¿Qué carajo? ¿Esto no me va a matar? Ah, me caí. Uhhh... Eh... ¿Por aquí hay algo? No. No parece que hay algo. Ah. Ok. No. De acuerdo a mi mal. Ok. Como el... Me siento como en ese video de... De J. Woolen, que no me acuerdo cuál es que era. Que dice... ¡Salta en diagonal! ¡En diagonal! ¡Nooo! Y lo feo de la cuestión... Es que yo... Los tengo después en frente o algo así. Y les estoy disparando. Entonces tú los bombeas de un golpe y me los sacas del rango. Y te tienes que mover toda la... ¿Sabes? Y... Eh... Caminar. Ni siquiera correr. Caminar. Y dar unos cuantos pasos. Ese es el otro problema. Que bueno... Cuando sí... Cuando nos alejamos el uno del otro... Ahí sí... Tendrán que vete a ti. Porque me salgo yo del... Del rango. No. Bueno, pero es mejor que la de las dos pantallas. Si. 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 Y... Bueno... No hay... Tampoco... Se supone que es para ver la historia y cómo pasamosla. Si. 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 Por mayor parte de la ciudad. Por aquí. Ehhh... Por aquí... Bueno... Creo que por aquí también podremos llegar. Pero... Si... Yo no estoy... Yo no estoy diciendo... Sí, sí. Y no estoy prestando atención a nada. Necesitas ayuda de tu aliado. No hay nada que decirnos, o el consul va a ser maldito. Si no vamos a seguir moviendo, vamos a preguntar a un cuerpo. Este asunto es fierce. ¿Puedo correr por su razón? ¡Qué asombroso! Vamos a mosquear el conter, se va a mosquear. Sí. El conter, o sea, va a ir cagando leches. ¡Uh! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué carajos! ¡No! ¡No para allá! ¡Ah, ya! ¡No! ¡Barquero! ¡No! ¡Me están matando! ¡Coño! ¡Me he quedado atorado! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Dónde estoy! ¡Qué carajos! ¡No! 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 ¡Me mataron! ¡Tienes que! ¡Vas a tener que esperar a que me revivan! ¡Qué ladilla tiene que estar! ¡O sea! ¡Qué fastidio tan enorme tener que! ¡Qué! ¡Ajá! ¡Qué disparar! ¡Tratar de despegarle los disparos a alguien sin poder! ¡De verdad! ¡Este es el punto del que se queja mucha gente con el juego! ¡De que no! ¡Que! Aquí en la oscuridad que no veo nada de las teclas Que... Hay objetos en el... Tapan ¡Vas! Y no sabes a dónde caíste Ni qué te está tapando Ni quién te está pegando Y te pones... ¡Bueno! ¡Sí! Y que te pongan así en esa figura espectral azul no... No arreglar las cosas, la verdad Ya, que parece que hay una manecadera Esas son importantes ¡Uy! Para subir las habilidades y las habilidades Sí Es para... Es para... ¡Ajá! Es para eso, ¿no? Yo porque... Claro, obviamente sé las cosas del lore Pero... La parte de la jugabilidad Como no... Este es el... Juego... Como este es la parte... Como este es el juego que yo menos he jugado de la saga No, hijo de puta Bueno... Ya va... Ya va... Vamos a ver... Sí... Almas... Ok... ¡Au! No... No... ¿Cómo fue la última vez que yo la agarré? ¿Y la agarraste la última vez? Sí... O bueno... Creo que... O sea... Yo me fui a jugar para sacar esas maneras ahí Ah... Ya... Yo vi un truco... Gente... Si quieren ustedes háganlo... Si tienen controles... Si no seguimos... Este... Que tú pones... En la configuración del control... Eh... Que el botón de pegar y el de saltar sean el mismo... Entonces es como si hicieras el efecto de golpear y pegar a la vez... Pues... Según cómo queda un dash... O un boost... Un salto más alto... Si los combinas a los dos... Entonces tú empiezas a saltar... Y ahí puedes saltar de mejor manera... Y conseguir objetos como esos... ¡Ay, carajo! ¡Ya! 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 ¡No! ¡Ah, voy! ¡Ugh! ¡Derecho! ¡Ya! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Mal caldo! ¡Ya! ¡Bueno, ahora! ¡Uy, coño! ¡No me ha dejado! ¡Ay! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Aja! ¡Listo! Tú me dices cuándo... Nos sincronizamos y lo hacemos... ¡Ya! ¡Listo! ¡Bueno! Ahora ya nos va a tocar pelear otra vez... ... 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 Sí, bueno, pero yo ya he lo que digo una que otra grosería y no me han desmanetizado. Yo escuché una vez hace tiempo que ellos querían hacer que el contenido de los gamers fuera más flexible. Entonces, creo que, bueno, ellos son el público que puede decir groserías y maldiciones y ser desmanetizado. Sí, es que yo creo que no es que tengan un montón de cosas, claro, no es que digamos una barbarie, no es que la gente cuando selecciona la broma de crear la campaña, pues si no, yo no creo que salgan en groserías y salen menos anuncios. Ah, claro. No, 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 sí, exacto. Sale el logo de la cuestión, sale en amarillo y te dice que... Es como una monetización, no sé qué tal. Y eso, pues. Y entonces dicen que tal vez tus videos no van a ser monetizables en tal parte o en determinados lugares. Es una cuestión así y te dicen nada. No, 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 no. Sí. Entonces... Es posible que en uno de esos lugares a donde las mujeres no pueden manejar... Se ofendan porque uno está diciendo una que otra barbarie. Pero sin embargo, tú puedes apelar a que revisen tu contenido y ellos autoricen si... Si es monetizable o no. Ya me ha pasado, en los dos de South Park tuve que hacerlo. Y mis videos están monetizados bien. No sé. Pero hay uno que creo que el de God of War 3 ahí sí no era apto para monetizar en todas partes. Y eso que no recorre en el mundo tanta violencia al video y su presión. Ahora nos va a tocar pelea contra el Hollow Fiend, creo. Pero el bicho arango ese gigantesco que estaba hecho de fuego y nada más tenía la mitad del cuerpo afuera. Tengo un... Oh, ya me estoy lagueando. Estoy lagueando. Ajá. Me... Sí. Oh. Pero qué demonios. Ay, coño, me caí por andar viendo mi pantalla. Yo estoy viendo mi pantalla pero ni me veía. Oh, me caí por estar viendo mi pantalla. Uy, perro. Uf, me dio. No, 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 no. Ooo, estoy сок. El peor enemigo del gamer venezolano. Se convirtió en un bullet head. Coño, ¿por qué no lo curó? Tecla E, no veo, está muy oscuro. Ok. Ok. Uy, coño, me caí. A la mierda. Disparale, disparale. Si, gigante. Pesco y está peleando contra. No. Si. Uy. Uy. Amigo. Uy. No cura, no cura, no papi. No. No. Hubieras agarrado a la cura y me hubieras tratado de curar. No. Yo porque aquí no puedo. Estoy jugando con todas las restricciones posibles. Ven a ver el podcast de Venezuela. No. No. Exacto. Uy. 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 amarillos que pegan demasiado calor entonces este calor infernal en el que estábamos no solamente en Darksiders también en el que voy a estar jugando yo una la puta Oh! ¡Suelta! La c*** de la... Aquí? Si me salió el juego Ya ¡A la verga! ¡Sí! Pero oscura, por qué no oscura? Agarra ¿Será que estás tocando el botón que no es? No, Efe Esperamos mostrar respeto Bueno, traté de sobrevivir por 6 segundos Ah, ahí piso Un lugar sin luz, una configuración, otra no es de mierda Lo matamos Ya, pero ¿por qué estoy corriendo? ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso, Andy? Cállate, tonto No lo hice a propósito Ok, tu aliado está fuera de tu alcance ¿Qué? Pero si está bajo, estoy al lado No, 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 no No, 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 no a mi lado. Sí, pero también es cosa mía de estar bien pendejo que no le lanzo cuchillo. El único venezolano que tiene armas y no le puede pegar un tiro a nadie. Ay, 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 ay. Ya ves que otra vez él está dando el lag. Ay, me caí. No. Pero qué pasa? Bueno, Venezuela. La espero. Ay, ya va. ¿Me escuchas de casualidad? Es que le empezaron a hacer unos picos de lags brutales. No estoy viendo nada. Ajá. Listo. Ah, no. Queda la gente que vea el gameplay. Ya, queda todo loco ahí. Pero si yo lo veo ahí parado. Sí, ¿qué hace este grabón? Lanzando golpes a la nada y tal. Sí. Ah, ah, ah. Ya voy. Estoy caminando. Vamos, mayhem. Es túmulo en español. Qué asco. Ok. Sí. ¿Qué? Una puerta de esa potencia solo puede llevar a nuestro niño, Sam A.L. ¿Qué? Tú puedes quitarla, eh... La conversación. Ya, ya. Vamos a controlarla. Bueno, no, la quito porque... O sea, quitarla, no, mover para que siga ganando. Ah, déjame ver. Estoy presionando botones, pero... No, creo que voy a hacer. Snaking in fue una buena idea. ¿Qué? Bueno... Perfecto. ¿Qué? 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 ¿Cómoació? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? 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 ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? Los servidores del consul están en mi puerta. El consul cree que tienes que escoger con Lucifer contra la humanidad, contra el balance. ¿Tienes lo confundir? Horseman, una especie de peligro está detrás de mí. Admito, estoy intrigado por tu acusación. Desafortunadamente, me encuentro un poco bajo la presencia en este momento. ¿Por qué, Moloch? ¿Cómo lograste que un botón fiel como ese tipo de arriba? No oficina. Buena pregunta excelente, creo que podría llegar a pensar. Te dije que este día iba a venir, Samael. Me, Moloch, he venido a cuidar de tu cabeza y tu reino. ¡Va! Encontre a mi asociante dentro del Void. Continuaremos nuestra discusión después de que llevo mi espada a través de Moloch. Quizás entonces tendremos una respuesta a tu pregunta. Ok. Sé que iba a comentar algo. Ah, sí, que este asalto y la visita de los jinetes en el juego es muy similar hasta cierto aspecto a cuando los cuatro jinetes fueron a hablar con él. Samael sentó aquí por una razón. Debemos descubrir por qué. Y, casualmente, Trice llegó disparándole a demonios y cosas así en el cómic de Darksiders de Graphic Adventure. Algo de estos rescataron para hacerlo canon en este juego. El cómic de Darksiders es la verdad. No, no, no. Vete a la mierda, pues. Vete a la mierda, pues. Díg, eh, chéle tú. Número uno en venta, eh. El Reino Unido. Sí, escrito por Alan Moore. Sí. Y... 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 Este... Ya, ¿dónde es la vaina? Es para allá. ¿Ah? Es para allá, ¿dónde estábamos? Porque por acá no hay más nada. Sí, sí, sí. Si no hay nada aquí, pues, ¿dónde llegamos? Yo te empecé a seguir por eso. Ok. Exacters. Ok. Vete a la mierda. Ok. Ajá. La cosa esta. Como yo te vi... No te vi tratando de subir por aquí, por eso no... A caer. Joder. Yo soy el que está jugando con el teclado. Yo también te jugando con teclado. Sí, pero con mouse, yo no. Bueno, pero uno no vuela con el mouse. Vete a la mierda. La puerta de Mystery. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Ah, mira, aquí hay una cosa por la acuerda de subir. Aparentemente. Yo no veo nada. Vete a la mierda. Yo no, eso creí yo. Y hacer como el juego. Ay, ¿ahora dónde va? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vaya par de imbéciles. Sí, los dos imbéciles ahí. Que retrasado Ah, ya vi donde Que idiota Yo vi que era por ahí, pero como... Manos son una mierda Cuando se trata de jugar en teclado Cuando... Jugando con joystick soy un puto amo En teoría Por favor, por favor ¿Esta nada más la puedo usar yo? No, yo Ah, bien, perfecto Puzzles Puzzles Ya va Si, puzzle es como una sola Z Si Es como una especie de aproximación Puzzle N4 Que tecla G Para mantener el pulsado G para bien menudo objetos Pulsar... Para apuntar con la Javor Park La Meca de la Irreality Ok Javor Park Oh, que bruto ¡Ay! No... Oh, es estúpido Ya, la mierda, ¿por qué voto que un botón que está... El botón que está abajo está al lado Y cincidime Ah, era eso. Cierto. A ver. No. Listo. No me jodas, no me digas que esta mierda es por tiempo. Sí. Sí, pero lo logré. ¿Dónde estará la cosa esta? Ah, ya estoy. Ah, sí, prenderla en candela, ¿no? Claro. Claro, que no sé cómo apunta yo. Control izquierda. No me jodas. Ah, el disparo ese, sí. ¿Qué es lo que tienes que prender en candela y pegarlo contra esto? Contra esto. Ajá, sí. Sí, pero es que no sé cómo apuntar. Como darle a varios lugares a la vez. Sí. Pero no leíste, no salió una indicación. Sí, control izquierdo, pero... No, no, no. No, no. Pero qué idiota. No, no. No cura me puede. No, no, no. Ya voy Ya voy No No Se esta cayendo el internet No Si Que despliegue Estupidez No joda No joda No joda No joda Mira donde quedé yo La puta madre Cuando Todo se pone en tu contra Pero os curame estupido Ay coño me caí cuando se había caído el in Que estupido Uy Desapareció ahí mismo Si si tengo que dejarla cargando Que idioma No si mira quien habla, curame ya voy Se tiró por un barraco Se me cayó el internet Se tiró por un barraco Ustedes lo vieron Cállate esa boca Estúpido Yo no entiendo porque carajo No leíste la indicación de como lanzar la Puta hoja esa de mierda Coño si leí no decía nada Dice que hay que apuntar Cállate Mayús izquierda Ya Apuntar la hoja vorpal Lanzar la hoja vorpal Ves no hice nada de Invocar caballo Cambiar de personaje Ataque cuerpo a cuerpo Que se supone que es eso Ah no Ponte detrás de la bicha De la De la vaina esa Ponte detrás No, no Detrás No detrás de eso Detrás de la De la De la antorcha Y que cuando pegue Y vuelva hacia ti Tenga que pasar por la antorcha Pero la que está apagada No, no se puede Pero esa no Tonto La 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 almenara esa La 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 Que te pongas detrás de la que está apagada Lances en dirección a la almenara Y que cuando se devuelva Prenda eso Nada, no se devuelve No Ni de derecho Pero yo lo que estaba haciendo era Ya Carajo Pero Pero Y habías pasado esta parte No es como en Darksiders 1 O Que 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 Tu agarras la broma Y Y Se pueden Luzo, ajá Ya 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 Mierda Sigamos Ufff 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 Uff секreté, Hub達 ... Ufff 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 El debería ser el asociante que estaba hablando de Samaya, lo que explica lo que... ¿Puedo ser confiado? Absolutamente no. No es posible. Pero no veo otra forma de salir de aquí. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a entrar. ¿Es nuestra única opción? Podríamos esperar justo aquí. Para siempre. Después de ti. Capítulo 1. Daño a través de Internet. No, creo que... Bueno, mi número... Ah, entra M. Micro completo. Ok. Hotcakes. Ahora, ¿dónde estamos? Ok. Estaba esperando a Samaya. Pero, ¿Horseman? Las cosas se están interesantes. No. Pulgrim. No, pero... Pulgrim es para el otro lado. Sí, es para el otro lado. ¿No es por aquí? Por aquí. Ya voy. Ah, aquí es a donde se pone Samaya más adelante. Pintintintintintintint... Sorry, hombre. Qué pasó. Ah... Que lairía con las tintas mineras. No veo nada. Es que me está pegando el lagazo. Guau. Y aún así salta la vaina así... Con el lag. Bien. Bien hecho. Bien hecho. No. Bien, perfecto. We were cast here by Samael. Maybe it was to bring him your head. Careful, Horseman. Show the right temperament and I can be of service to you. But you must first be of service to me. The Council does not negotiate with demons. Defy them and there will be a price. The Council has no power here. This realm is mine and therefore subject to my rules. Killing me would prove tragic, as you would be trapped in the void for eternity. Now do I have your attention? Patience isn't my brother's thing. Or mine, now that I think about it. So get to the point. The Lords of Hell are forever in conflict. They seek power, control. Lucifer and Samael most of all. You are here because Lucifer attempts something unexpected. He now extends a hand to his enemies, offering something very desirable in exchange for their cooperation. And Moloch is one of them. Ha 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 ha. Nothing in this world is without cost. If you want to know more, we must enter into an agreement. A precious artifact has been stolen from me. I sought Samael's assistance in the matter, but perhaps you could recover it. That's all the info you're giving us. Go get an artifact. What the hell makes it so important? It's... complicated. At this point, I'd rather kill you than help you. Counts will be damned. That would profit neither of us. It'll be worth your while. I give you my word. Oh, your word. Why didn't you say so? We'll do it. You can't be serious. Look at where we are. If you have a better idea, I'm all ears. Ha! I will provide a serpent hole for travel. And do be careful. The keeper of my artifact will be less than pleased to see you. No one is ever pleased to see us. That's kind of the idea. By the way, I think this will be of interest to you. I'll acquire them from time to time. They're yours. For the right price, of course. Huh. Okay. New objects available in the Walgreens tion- Oh, well, well... Ah, the fragment should have been. Okay. Yes, let's deal. Okay. A fragment curative of... Just a few more souls. Sonidos. Deliciosas, deliciosas sonidos. Un detalle para... No me veo. Ah, aquí estoy. Ah, otra vez el internet del... Bueno, pero ya adelante arriba. Sí, sí. Un detalle que el actor de doblaje de... Un detalle. Sí, definitivamente estamos en un domingo. Déjame encontrar el demonio de Vulgrim... ...y apropiar el artefacto de sus manos muertas. Ok, ahora me estás emocionado. Ajá, el actor de doblaje de Vulgrim en Darksiders 3... ...es el mismo actor de doblaje de Strife. Sin embargo, en Genesis decidieron contratar a un actor de doblaje diferente... ...e hiciera de Strife. Claro, eso en la versión en inglés, en la versión en español sí... ...son actores diferentes hasta donde sepa. Vamos a ocupar esto. Sí, será por ahí. Ah. Sí, sí. No hay de otra. La idea principal era que tratáramos de pasar el Genesis... ...antes del viernes, pero yo no... ...la verdad... ...no... ...no creo que... ...carajo... ...no creo que esto... ...pase, pero de todas maneras... ...obviamente después del viernes... ...seguiré montando los episodios. ¡Oh! Sí, sí, pero yo... ...el juego... ...sí... ...para recoger luego nada... ...pendejadas... ...para recoger lo que encontré con Diablo... ...sí, lo más básico. Ah, yo pensé que... ...a un... ...sí... ¡Oh! ¡Un trampa! ¡Un mímico! ¡Un mímico! ¡Un mímico! ¡Un mímico! ¡Un cofre! ¡Quién lo hubiera dicho! ¡El bicho! ¡Uh! Ok... ...ok... ...no, no... ...este no era... ...era este otro... ...sí... ...ve... ...se te corta bien... ...como... ...como car... ...¿QUÉ? Lo que se estaba de aquí... ...aquí hay algo... ...sí, es un cofre de diablo... ...ah... ...bueno... 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 ...de ira, más bien... ...no tanto... ...de... 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 ...recurso... ...el que se ve... ...no, vámonos... ...sí, acá... ...le vamos a decir que... ...no nos íbamos a parar... ...re coger todo... ...ahí... ...dando vueltas... ...ahí... ...qué sé... ...claro... ...lo que puede ser que yo soy... ...un root forder... ...ahí... ...vamos a ver... ...acaparador del botín... ...sí... ...bueno... ...tú ya has jugado... ...obviamente... ...conmigo... ...de... 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 ...ah... ...bueno... ...sí... ...de... ...interpre... ...de... ...interpretación... ...bueno... ...ok... ...para usos prácticos... ...de servir de... ...intérprete... ...llamémoslo de... ...tal... ...me pregunto... ...sí... ...ah... ...sí... 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 ...es posible... ...a... ...este brote... ...de... ...huy... ... ...entérremeь! ... Y no va a haber Darksiders, la verdad. ¡Especial, carajo! No va a haber ningún Darksiders, la verdad. Habría que ver, bueno, según veo, iba a decidir... Bueno, voy a terminar la mini estúpida idea antes de continuar y seguir hablando sin concluir nada. Te iba a preguntar, me preguntaba como que, wow, ¿qué otros juegos servirán con Parsec? Pero según vi, hay emuladores que se pueden jugar con Parsec. Hay Cuphead, Dragon Ball Fighter. Y hay... Ah, verdura. No sé si esa frase la dicen en otros países, pero sí es verdura, el apio. Sí, ya está como funciona. No, déjame jugar. Después lo explicas en el video, que se dice. Sí, sí. Por ahora es nada más como que para que vean como... Como nos matan por el lag y otras estupideces. ¿Qué saben, gente? Anímense, compartan los videos. Suscríbanse si no lo están. Sí. ¿Para qué aquí? ¡Carajo! Bueno, aquí. Yo también. Sí. 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 Se apague bien. ...ese contenido para que... ...no sea en vano. Está en vano. de Stryke ya explicaré o a lo mejor el día del evento explicamos este estúpido meme de no? fue más fácil de lo que parece antes del evento lo explicamos y ya podemos armar su estúpida guerra civil si quieren ya sabes, si lucifer es tan peligroso como el consul dice que es ¿por qué enviamos solo dos de nosotros? la muerte y la fúria se atendan a otras cosas no es nuestro lugar para preguntar la voluntad del consul no es mi lugar para preguntar tu espalda pero creo que tu armar podría usar más cara de cara en la cara ¿tienes que todo sea una broma para ti? el consul realmente necesitas ligar el consul esto y el consul eso ¿quieres escuchar una broma actual? no 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 Toma eso, hijo de hijo. Bueno, pero... ¡Ay, al marro! ¡Ay, al marro! ¡Ay, al marro! ¡Ay, ay! Ehh... Esto está por aquí... ¡Ay! ¡Al carajo! Básicamente... Básicamente ver a Strife junto con Guerra es como... No sé, ver a Drax con Deadpool. Una cosa así. Uno no entiende los chistes y el otro dice demasiadas estupideces. ¡Pendejadas juntas! No, por aquí... ¿No? ¿Qué es esto? No. Ajá, este sí es el... Para saltar. Ehh... ¿Y acá? Ah, sí, aquí está. F... Para mostrar respeto. Bueno, y... ¿Qué carajo? No, no lo... ¡Ah! ¡Mira, lo hice! Sí. Un trabajo. ¡Ah! Un cofre. ¡Ah! Hay que... putearlo. ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aah! bouge! ¡Ahoy! ¡Ah! ¡No! ¡ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! Si a ti te ha bajado a muchísimas veces más que a mí. Claro que no. Claro que sí. ¿Para qué? Ah, no. Puzzle, sí. Ah, qué bien. A ver, saltar. Navío, navío, navío. Cargado, cargado, cargado. Vamos, ajá, sí. Perfecto. Uy, qué carajo. No. Ah, eso era. Ay, ay. Vete a la. No, 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 no. Ok. Ya voy. Ajá. Perfecto. Odio jugar. Siempre odio jugar con teclado y mago. Sí. Bueno, depende. Hay juegos que no son tan. League of Legends y otros juegos que están hechos para eso. Y los shooters. La por, la poronga. Ah, ya lo hiciste. Aquí habría que ver si nos hubiésemos podido dividir hacia la vaina más rápidos. Es una muy buena acotación, pero yo tampoco. Bueno, porque uno va a ser estúpido. No llevo. Adiós. We have. Peau. Well. No. No... ¿Qué pasa, Chichi? No, Chichi, no No se desconecta el personaje No, pero qué cagada Qué estúpido Sigues allá, estaba ahí como el MMS, el tipo cantaba ahí ¿De qué carajo estás hablando? Está bien, es que te lo pongas ahí Es que uno sigue jugando así, dándole coñazos al teclado y tal Jugando rehecho así, matando a todo el mundo en LOL Y el otro, el top está que sigue empujando la línea, cantando así normal y tal Hay que verlo Sí Es que es de guayno de qué coño, toca una tecla y luego casi que se le corre un poco, toca la otra, los dedos ahí abiertísimo Una aladilla Recuerdenme como un amante, no como un peleador Cada vez que juegue como la mierda Ah, p***, ya llegaste Sí Recuerdenme como un amante, no un peleador Ah, la terapia Ah, la terapia Tenía la cifra más rápido, el otro nos echamos una hora De 15 minutos Bueno, si le falta mucho A la verga C***, ya va C***, ya va No, ahí están así Ya c***, te comparto todo C***, porque me están atacando No tengo el mismo caso, que es un mardito Tú, que es de madre C***, me mataron C***, me mataron Ah, no, te mataron a ti Otra vez Vete a la... ¿Para quién necesita a quién, Angie? Tú eres el tan... Me mataron Venganza Ahora vuelve Claro, vota ¿Eres tú que me dijiste gracias? C*** 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 Ah, ¿dónde estoy aquí? C*** C*** Montaño de la prueba de depravacia C*** 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 ¡No! ¡Sí! ¡Atácalo a él! ¡Glado! ¡Estúpido! ¡Ay! ¡Glado! ¡Y a matar! Antes cae por la boca de la quinta estación. Sí. Quinta estación. Y cae por el segundo, por quinta vez. Sí, que dijiste mi nombre, ¿verdad? Pero como ya lo hemos dicho en el podcast... ¡Ay! 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 ¡Feliz! ¡Qué chaco, no le estés! ¡Feliz! 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 ¡No! ¡Feliz! ¡Feliz! Si no, déjame morir y tú mantente vivo mientras que estás ahí vivo para que yo se espalme. Meo. Bueno, ya la lanza tiro. ¡Adiós! ¡Jurru! Ajá. Yo... Ahora veo que estoy disparando a las cosas, pero no le pego a nada. Ajá. He vuelto, nero. Ay, me lanzó para abajo. Ay, yo sé qué estoy haciendo. Te mataron. Me mataron. Sí. Y yo apenas estoy viendo el circulito rojo. Coño, ¿dónde estás? Ah, ya. No se te reí. No se te reí. No se te reí. Mierda. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! Me tiró pa' el... pa' el... Han venido al abismo de los lamentos ¡Se la p***! ¡Mierda! ¡No! ¡Dónde está! ¡Qué copia! ¡Uff! ¡Mierda! ¡No los pierdes! ¡¿Qué onda? ¡Ya! ¡Uff! ¡Ay! ¡No los pierdes! ¡No los pierdes! ¡Mierda! ¡No los pierdes! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Me puede farmear a esta! ¡Ay! La verdad es que ¿qué dices? ¡Activé! ¡No hay nada! Ok Uff, me arrodilló Uff, a mí también No Coño Oh, me está dando lag Verga, te revitó, volvió a amar Ok Ay, otra vez No, estúpido lag Uy, no están dando todos los lagasos que no nos vieron el día que lo probamos Sí, bueno, a ti Sí, sí Voy a pelar contra el top No, 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 no No, no, no No, no, no Está visto Uff, mierda Dicho, la misma como tres veces ya Sí, sinceramente Ajá, púbrete ¿Lo matamos? Sí En teoría loco Sí, que en teoría Ya no le están tocando narices No, 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 no Puta No, 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 no Me interesa Ya no, no, no y honrar nuestro acuerdo. Y él debería estar llevándonos por la mano, justo a la puerta de la puerta de Lucifer. Déjame regresar a Volgrim, entonces. Por su razón, espero que encontremos su generosidad muy mejorada. Supongo que el otro era porque el otro nivel era el primero. Sí, sí. Y estamos, en teoría, medio aprendiendo a... Uy, con teclado ahí. Sí, a lanzarnos al abismo y matarnos como unos imbéciles. Ahí con Volgrim. Pero, ¿qué? Ves tú con él porque yo... No, hay que ir los dos. Estoy esperando aquí a que se me quite el lag. Sí, bueno, ahí tenemos que ir los dos para Volgrim. Ah, ya voy. Voy, voy, voy. Lo que pasa es que no me veo moviéndome. Ajá. Ya, ya lo he... Wow. Debe ser que el lag no está tan fuerte. ¡Sí, sí! ¡Déjalo aquí, Horsman! ¡No, deja! ¡No, pero no! ¡No sé! ¡No, pero no, pero no se puede ver! ¡No! ¡No! ¡Para que la estrella suero! ¡No! 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 ¡No, pero no! Estás viviendo. Parece que nuestro arraigamiento todavía está. La biblia era una prisión? ¿Es esto como te tratas de todos tus negocios, asociates? Noted. No de esto se importa. Debemos encontrar Lucifer. ¿Qué sabes, Volgrum? Lucifer? ¿Qué quieres con ese papel de trabajo? Todo lo que se conecta, Osman. Tees fue capturado mientras buscaba un objeto de gran importancia para Lucifer. Ella es de la responsabilidad de mí. Es una manera de decirlo. ¿Qué es este objeto Lucifer seeks? Es llamado el Embercorp. Contiene el poder de un mil son. Lo normal para que un demon se sienta todo lleno y maldito. Entonces, supongo que podría dar un rincón en Lucifer's planos si nos llegamos primero. Yo diría que es una buena opinión. Lo que nos acercie más a la decepción es worth pursuing. El Embercord está basado en una forza demonica llamada Inferno Vault. Pero recuperar no debería ser un problema para dos poderosos. Save nos, tu demonio de flattery. Just abrir el camino. Esto está demostrando ser una relación más auspiciante. Es super leal a él, pero no sale en el primer juego. El Inferno Vault. El Inferno Vault. Es solo existir para armar armas que se encuentran contra las fuerzas de la Ciencia y para destruir el trabajo de los creadores. Enferno Product. Nosso prioridad es recuperar el enero. ¡Claro! Pero por qué no nos divertirnos seguida? ¡No hay camino! Y que no, ¿qué haces? No me morí, simplemente llegué a otra parte Teóricamente Sí, bueno, como el sexto, séptimo nivel, una cosa así supongo Sí Yo no me acuerdo cuántos son, cuántos niveles son en este juego Yo creo que son como 20 y pico Pero no estoy seguro en lo más mínimo Por el tercero, como el sexto diario Sí O sea que por el menos de la pelea es rápido en teoría Sí Ahora que nos estamos en verde y todo estoy viviendo yo ¿Con qué coño voy a jugar yo? No, lo saw Me estoy tomando del teclado Ya va a ser el carajos Això es parecida de nada Pero ahí cuando se nos sale Ubu, nuu Vete a la verga Vete a la verga Me saltaste dos veces por aquí y subiste Ah no, debe ser Ah si, si No p*** que el salto se p*** Ay Que esta estupidez No, yo no estoy saltando hacia esa pared Yo estoy saltando hacia arriba Ay c*** Vete a la Vete a la Vete a la Vete a la derecha No Vete a la derecha Si, bueno hay dos pisos también El que me molesta es eso, es el que me dan esos lagas Vete a la derecha Vete a la derecha Vete a la derecha Vete a la derecha No, por eso tienes que tratar de esperarme también Vete a la derecha Vete a la derecha Vete a la derecha Vete a la derecha Tienes que aguantar Dice L L Usa L para cambiar de posición alrededor del poste Mantén LT Ok Déjame ver Déjame poner el que esquiva Ya va, no me acuerdo La A A L ¿Qué es el pichet? ¡Qué cagada! Incliname para L para cambiar de posición LT Me había olvidado Lo vi F Jugar con teclado es una porquería y con lag peor Esto no debería estar pasando Que patético Oh Salta el tío Ok Ok Tío Odio tener que jugar con teclado Ni siquiera puedo disparar en ángulo ¡Ay! ¿Dónde está? No, yo estoy por allá, ya voy ¿Pero por qué avanzas tanto? Coño, para ir limpiando Pero se supone que los dos tenemos que pelear Ya voy, ya voy Y ahora empieza a pegarme el lag ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uuuh! ¡No! ¡No puede ser! 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 Pero es control y shift O sea si no no es más incómodo por que no puede es que jugar con teclado es demasiado incómodo bien y ahora tienes que hacer lo mismo aquí pero entonces aquí falta una bomba que hay que poner ahí o algo déjame ir viendo y yo no sé si es que es eso hay una lámpara y ahora hay que ver si hay una bomba por ahí hay que ver si hay una bomba por ahí hay que ver si hay una bomba por ahí yo, jefe? ah no coño y ahora como sube? puta madre Coño de la madre ¿Como subo ahora? No puede ser Y tu también te lanzaste pa'ca Aquí Claro, es que si no puedes subir por ahí es porque tiene que haber otro camino Claro, pero ¿cómo? Perdí toda la vida aquí, cayéndome la puta madre Bueno Con tal de que no ¿Cómo hacen a los bajadores? Buen Ah, aquí está Quiero lo así crudo porque si no, no lo vas a poder Ajá Disculpa, pobre la tardanza Tampoco Lo nié No lo sé Parte de armadura visual de conquistado, eh Joder, ni en serio O sea, no era algo para seguir pasando ¿Dónde? Nooooo Nooo No Qué puto ha Ya saben como conseguí una puta parte de la armadura visual De una de las armaduras visual Yo creo, creo que aquí son cinco por cada uno Como somos dos Y generalmente siempre son diez Bueno Diez fragmentos Bueno No Sigue por aquí Es debatible En el primero sí son diez fragmentos En el segundo son cinco Y en el tercero Pasas un DLC Y ya Lo cual a mí me parece súper Sí 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 Y es el Y es el Y es el Crisol El Crisol era gratuito en el primero Digo en el segundo Eso es lo que es triste de la cuestión Yo me quejé muchísimo De eso Cuando anunciaron los DLC del 3 Tengo un video Claro, de esa época nadie conocía el canal Tenía cincuenta y cinco suscriptores o quizá menos Y Tu Y hice un video en el que me quejaba La de los DLC Sí La parte buena es que como ya descubrí como Apuntar Es una cosa que nos va a quitar Más Menos tiempo Es como en el dos cuando Activar muchas veces De De Un dan A Este es para mí Pero Además lo Ah sí ¡Suscríbete al canal! 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 Pero, una de las muchas razones de que me elegí no esconderse detrás de una masca ridícula. Espera, eso no es una masca? Oh, estoy muy desgraciado. Aquí debería, en este juego debería pasar como en Voxbunny y Taz perdidos en el tiempo. Nooo! Que uno pum. A ver, que nos perdimos todo el nivel, digamos. Ah? Que nos perdimos todo el nivel. Por lo menos. Ajá, que debería ser como Voxbunny y Taz perdidos en el tiempo. Que uno pudiera saltar sobre el otro para llegar a zonas mas difíciles. Si. Que eso de Niel no puso a Niel. Si. Y la misma música. Cosa tan jodida, tiene que disparar siempre en ángulo y nunca se puede. Y nunca en ángulo. H. ¡COÑO, SALTA! Ya voy Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Estás matando Ya voy Jodanse Coño Ah, porque te moriste en la lava como un pendejo Qué? Pero si yo ni... Claro, cuando este fue a cura me morí yo también Ay Verga Ya los eliminamos Ya los eliminamos Están más vivos que nunca No, no, no Ay, pensé que Eras un NPC Coño Ah 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 Estoy atorado Estoy atorado Usa el... Hazer de espadas y la vaina No Ah Qué fastidio Qué bolas común No puede que... no me... eso no me pasó tanto No sé si es pero será por lo del teclado Pero las veces que no se queda atorado ahí Estas cosas son... Ridículamente muchas Sí Sí, a lo mejor es eso, a lo mejor es el teclado Aunque yo no me he quedado atorado todavía Lo que sí he hecho es calcular mal los saltos terriblemente No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algo tan sencillo como moverse se vuelve tremendamente complicado. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es que igual ni siquiera se activó la broma esta Zaha brinca y... No se había activado C**cha de m***** Ya voy Es que, haces dos saltos doble ahí, pues si no vas a llegar O sea, se llega a la palana O sea, se llega a la palana Me dio el lag, monito Ay, Dios mío, ya lo puede hacer Ok, ojalá... no... Déjame... Ok... Ya va ¡No! Eso... Ajá... Bien Ya... Brinca, dale, rápido ¡No! ¡Pero me huyeron! ¡A la m*****! ¡Hay un mar de lava! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, chorizo! ¡Ay, coño, hay otro mar de lava! ¡Ay, chorizo! ¡Ay, tío! Teníamos que cuadrarlo, porque si no, no iba a poder, ¿no? Acuérdate que a mí me dan lag Coño... Cae en una olla ahí, de presión Ojalá no... Ojalá no tengamos que esca... Ay... De verdad que ser venezolano le agrega niveles extra de dificultad a toda vaina Sí Ir de maneras ridículas que no... Vean el podcast del Gamer en Venezuela Sí Ajá... Está saliendo el logo... El símbolo del... Del... Del lago... Ya va, estoy esperando al que se... Ok... Oh... ¡No! Es que es una idiotez... No tendría que ser tan complicado uno... Y después uno lo... Claro, el lag también es un problema... Pero lo jugara con joystick y esos problemas no existirían... Cupidez tan enorme... ¿No? 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 Pero si lo estoy lanzando... No... Aaaaah... ¿No? Pero es que... Me pido lag de porquería Ajá Vamos a cuadrarlo para que no nos joda A cuenta de... De... 3 1 2 3 ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Sigue dándole! ¡Sigue dándole! ¡A la verga! ¡Uff! ¡Uff! ¿Es este el tipo de divertido que esperabas, hermano? ¡Sí! ¡No joda! ¡Cruza tú esa vaina con lag! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Y que aquí estoy yo, Ivana! ¡Esto fue tan fácil! ¡Sí! ¿Y que cuándo coño diga? ¡Sí! ¡Había otra puerta por ahí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Como shit! ¡Que se habría apagado! ¡De verdad, no joda! ¡No! ¡Esto es el tiempo perdido haciendo esa gafeda! ¡Sí! ¡Esto se hubiera lanzado yo! ¡Por un salto! ¡Exacto! ¡Claro! ¡Pero el problema es que! ¡Ya! ¡Para quiera la palanca! ¡Exacto! ¡Si los dos no la activamos! ¡No se puede seguir pasando! ¡Ese es el grandísimo problema de la mierda! ¡Ese es el grandísimo problema de la mierda! ¡Sí! ¡Aquí a lo mejor se dan video! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Aquí viene un jefe! ¡Ese claro! ¡Sí! ¡Agarra la poción! ¡Ay! ¡Ah! ¡El del cañón! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Comandero! ¡Suscríbete! ¡Recuerda que ese bicho! ¡Uf! ¡Nooo! ¡Aaah! ¡Maldición! ¡Uy! Ok, que oscura De nada Mierda No, estoy atorado otra vez, maldita sea Ya voy Ya voy, lo que pasa es que tengo lag y no veo a la velocidad normal Me he quedado atorado demasiado en este juego No sé si por el teclado, no sé qué carajo No sé, porque yo de verdad no... Yo no me he quedado atorado en ningún Me he quedado en un solo sitio y entonces le doy conmigo y no... Atorado Atorado en la caja Oh, Fever, hey Puta ¡Vamos! ¡Triba! Tengo que agarra que agarra un menter de spada aquí al micho que odia ¡Vamos! ¡Vamos! hay carajo hoy hoy no mataron llegó el gato para allá joder 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 hay una vaina de ¿Es que yo no puedo haber pegado o no? Está bien ¿Qué cosa? No, si está ahí, está ahí ¡Ay! ¡Ay! No veo ni... ¿Estoy disparando? Sí, sí estoy disparando, ¿verdad? No, estás caminando y corriendo ahí ¡Noooo! 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 ¡Nos van a volver a matar! No, no, ya veo Esta vez no es tan feo el lag No ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ah! ¡La cura! ¡Uy! Ya voy ¿Eso fue tu mejor? ¡Noooo! ¡Voy! 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 Ok, gracias De nada ¡Voy! ¡Ida! ¡Voy! 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 Ah, me acuerdo ¡Tienes un error! ¡Mierda! 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 Demasiadas bromas, no puedo, es tan complicado que no esquivo, no lanzo los clones esos, nada más que hay palazos y doy golpes y con los cuchillos y ya. Bueno, yo voy a ir detrás de él y tú tú por otro. Para que así no nos pegue a los dos en la zona de aquí. ¡Ah, los abros! ¿Pero cuál es el botón? ¡No! Ya voy, ya. ¡Maldición! Ok. Ok, gracias. ¡Uf! ¡Mierda! 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 ¡Maldito tramposo! ¡Mierda! ¡Maldito tramposo! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuidado, Andrés. Cuidado. Mierda. Te vi suponer que atacaron de frente cuando me atacaron. De frente corriendo con un ametrallador infernal. Que era una mala idea. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡La habilidad de ira! ¡Uh, lo mismo! De nada. ¡Ajá! Delante los abrojos, pero no sé ni cómo, ni por qué, ni cuándo. ¡Ay! ¡Coño! ¡No! ¡Buena! ¡Me estoy matando! ¡Se buggeó! ¡Voy para allá! ¡Se buggeó! ¡Sigue disparando! ¡Eso sí es invisible cuando lo maté! ¡Lo censuraron! Pero fue al menos eso cuando lo mataste. ¡Sí! No, no sé si. Sin invertirme en el combate. No, no. Me cortó la fútbol. Sí, después de todo lo que estábamos sufriendo ahí. Sí. ¿Qué es esto? No. No sé si. No. No sé si. 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 Esa ha sido el mapa más difícil hasta ahora. Sí. Esto debe ser el Ember Cordyce. ¿Huh? Creo que uno de nosotros debería grabarlo. No, los escucho. Bueno, yo los escucho, pero no veo el mapa, o sea, la traducción. Sí, los diálogos. Yo tampoco los veo. Ah, porque estaba en la pantalla dividida. Ya hemos matado todo. ¿No te dijiste que esto va a ser divertido? Capítulo 3 completo. En la broma de los capítulos no dirá cuántos son. Es que se van desbloqueando uno por uno. Ah, ya. 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 Caberna el día, este nivel, es grande pero que creo no es tan difícil en teoría como los otros. ¿Este era este? ¡Ah, claro! Que se tienen que ir activando varias bromas a lo largo del nivel y la cosa. Embrace la desolación. Embrace la desolación. ¿Has escuchado a ti mismo? Vulgrim mencionó cuatro beacons que deben ser litos para deslizarlos. Entonces vamos a hacerlo. Para darle caña. Sí, para darle caña. Podemos intentar eso, ir a activar uno cada uno. Ah, bueno. Está bien, está bueno. A todo gajo. Se dice con especies brillantes. Barriles rojos. Y explotar los uos. Y explotar los uos. Ahora sí la gente se tiene que poner visca para... Sí, ahora sí, de tal. No. Dale. Eso es lo que otros. No. Y no. ¿Qué pasó? No creo que no veo. Voy para activar. Voy a la vaina del... Ah, ya. Creo que hay una vaina de fuego. La vaina es que haya esos más gramos de fuego. Ya, yo creo que va a tener que ir contigo igual. ¿Sí? Sí, porque como yo soy el que entiende la FARC. Ah, ya. Bueno, yo estoy limpiando por aquí. Voy, pero ya está. Creo que hay una conversación. Ya voy. Pero no, ¿me puedo salir de aquí? Me invoca el caballo a ver si... Ajá. Aquí está la vaina del... Ah, qué idiota. Odio eso. ¿Qué? Una trampa, aquí hay una trampa. No, no. No, vos expongo. No, no, no. Ponle más bromas a los árboles de talento, ¿no usted? Voy. Núcleos de criatura. Este. Cualquiera. Necesitamos a ver uno de espadillas. Bueno, por ahora necesito... Bu... Ya va, es que esta broma se bugeó. Bueno, no se bugeó, se lagueó. Ok. ¿Me escuchas? Sí, sí. Ya va. Ahora se me está cayendo el internet porque yo no te escucho a ti. Ah, bueno. Escucho así como... Robocop. Robocop. Caramba. Ok. ¿Qué? Otra. ¿Qué? Si, si tengo, pero esta lagueado Ay, yo como un pelotudo y corriendo en dirección opuesta Y ya Pero si es la moneda que es loja, agárrala Ay, 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 ay Que es eso? ¡Oh, Dios mío! Definitivo ¡Qué mierda! Él también tiene la mierda de mierda ¡Me amas! ¡Hijo de puta! Ok ¡Tengo que usar el caballo! ¡Noooo! ¿Dónde está ahora? ¡No! ¡Gracias! ¡Dile! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Uh! ¡A ti me mata! ¡Vamos! Creí que iba a ser todo más épico, pero con joder, teniendo tantos pedos Me prenderá el far de aquí Y aquí hay una sección de cinemática ¡Sí, voy! ¡Ajá! Ya, pero... voy a prender el far de aquí ¡Ajá! 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 El segundo becoño, ¿no? Son cuatro, ¿no? Sí. Sí. Yo supongo que si los dos tuviéramos joystick tendría que conectar uno primero y después cuando estemos en partidas conectar el segundo. Sí, claro. Una cosa que diré sobre la pérdida. Es seguro que es... grande. Todo lo más de razón por que debemos actuar rápidamente. Lucifer va a convertir a otros a su causa mientras que buscamos a él. El consejo seguro tiene que ser para la Lucía. No me envío el chico. Él le da la balanza. No sabemos lo que hizo. La causa es just. ¿Por qué siempre debes preguntar? Debería intentar preguntar algunas preguntas en un momento. Quit playing the good little soldier. Creo que es más fácil hacer lo que hacemos si no necesitamos razón. brother, for your sake, let us carry on in silence. Sí. Aquí hay algo. Pero... Por eso, no jodas, le tendieron esa trampa ahí como un hueón. Sí. A ver, esta es la entrada E, D, C A ver Diría que ese mapa es difícil de leer Pero la verdad tampoco le he estado prestando mucha atención Así que Es relativo ¿Qué, carajo? Aquí hay otro Sí, yo, porque Yo voy Yo voy Por, para mí Por aquí metido como en una tundra Un hueco ahí extraño Está por encima de De donde Hay como una rampa Tú acabas de subir por ella, creo Ay, coño Pues acabé de despertar un banco, creo Un polen Uy, ya yo maté todo lo que estaba por aquí ¿Qué tipo que el mapa no me está señalando? ¿Dónde está? Uy, de vaina ¿Estás aquí montado encima de una cosa ahí? ¿O, o, 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 ya va? Diría el caballo Pues, joder Es más jodido Para mí controlar Un animal ese que El chincho es Ahí está A pesar de todo No, estoy vivir Sí Llorando ahí Con el maquillaje Sí El baile de la victoria Ah, eso es bueno Y el chincho es Mucho Sí Bueno, solamente nos falta uno Si, fue relativamente raro Vamos Mayhem No, aquí zona de sin caballo ¿Ah? Zona sin caballo Si, no es lugar para un caballo Hay una zona que se va a acceder después Que hay un cofre Ah, por ahí Rancor Creo que es, ah no Uff Tú tienes que agarrar el caballo Si, yo Bueno, yo espero a que... Muy importante el intento de que no la vea Un poco exagerado Un poco exagerado ese movimiento final De ese finisher Esa ejecución Y era caída Vamos a ver una cosa aquí Ok Ah, perfecto Creo, no Ah no, es de corazón La puta No sé por qué yo puse Perfecto Y ese es la espada, no tenemos nada para ponerlo ahí Si, si Coño, nos falta el área Tiene doble Doble poder Si Debe ser puro Debe ser aquí Si, no Acaba aquí Unas Toda No Me empezó a dar lag Si 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 No, me mataron Oye Te mataron o te hirieron una racha más Me mataron, o sea me hirieron de Me mataron Si Si Si, pero no digas que Porque como a mi me da lag, no sé si de verdad te matan, entonces me voy para allá para tratar de curarte, entonces Nada más di que te mataron si te mataron, no que te... Ok O sea, si te hiren te hirieron, si te mataron te mataron, así que si Esto se mataron No puedo No veo No veo No veo No veo Es mi tío Me dio Mierda Ay Gracias Me lo pudo... Me hirieron otra vez... F*** de p*** Me hirieron... T-Volt... ¡Vamos! ¡Cúralo! Aquí. Bien. Coño, ¿dónde está la llama primordial? Por aquí. ¿Y hay una bicha? Ah, sí. Suga. Bien. Estimulamos con torches más rápido de lo que querían. Sí. Teniendo en cuenta las condiciones en las que lo estamos haciendo. Suga. Vamos. Bien. Suga. 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 Si. A ver. Yo creía que estaba haciendo la ejecución a una y era que estaba saltando. Uy. No hay nada en este espacio. Es seguro. Estoy muy feliz de estar aquí para encontrarme a los detalles importantes. Estos chicos me están pegando en la roca. Si. Uy, no, no, mierda. La caída más estúpida de la tierra. Pero si. Ah, pero vi algo. Yo creo que le vas a saltar. Si, no, creo que no tiene el control, pero... Ahí, ahí, ahí. Si. ¡Oi! No hay que ir. ¡Una, no puede! Ok. A ver, la verga. Mostra de verga. Si. Pichuelos de las pistolas. Ahí cayendo de las cuchillazos a todo el mundo. Si. Es como el rayito láser ese. Pero cuando tienes la habilidad de que le has pegado mucho tiempo a ellos, que te da más velocidad y más fuerte. Se ultradea Para convertirte en quien lo que quiera que sea ese ataque Ojalá Darksriders, el que sea de los 4 jinetes Ojalá Darksriders No, estúpido Que el de los 4 jinetes sea así Claro, pero Yo creí que estabas refiriéndote que el 4 fuera así Si No Ah, ya llegamos Tiramos luz definitiva al mismo tiempo Y yo lo mantengo Mira Ya voy, ya voy Coño de la madre Perro, me dios No tienes Geyser de espada Ah Ah Joda Si Oye, hola, si me coge Throke Bienvenido Que coño mierda, vamos a tener que sentar este pedazo Yo tengo que ver No me estoy esgan de que me lleven No me estoy enraque Dejame un saludo tuambo 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 cets tuambo tuambo vergués en la casa Uy, verga, pero ¿de dónde vine a salir yo? No, no la puede, no la puede revivir Bueno, quedame aquí arriba y esperamos que pasemos 13 segundos Sí, sí Manico Está el capulizo ¿Quieres más? Uf, me mataron No te mataron, te hirieron Bueno, me hirieron Habla de una puta vez Bien No, joder No, joder Ay, pero qué rayo el carajo, está muy lejos y no le pega a nadie Bien Vamos No, 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 no No arriba No arriba Come, come Jajajaja, siente mi toro Atacar a la distancia No, no Están débiles Y estoy metiendo para ejecutar Me enoja Me enoja En aquel arreo Mr. Strange Si Coño, estoy como Puede que me chido De cosas De ejecutar, bendito También me enlagueo los huevos Claro, también me enlaguea Creo que lo logramos mmmm mierda, si tu luz debilita oye pero dispara Nery, dispara detesto esta ahi ayúdame hay mucha gente cerca hay mucha gente queda aqui se que buggy ahora ya arriba el gafo eh eh, paul jesus ayjole hay mucha gente no lo deje no lo deje ayjole hay much hay much ahjole jodele jodele hay much que hacen trampas, gana si ay mierda ay la parte que se derrumba creo voy a tener que usar todas mis habilidades voy a tener que usar todas mis habilidades al máximo a pesar de que estoy medio lageado no, ya nos caímos si que carajos pasó si vamos los finales son hermanos y nosotros también es porque esto ya se había caído claro, porque se buggeó todo cuando nosotros ya salimos nooo ya también me caí bueno lo estábamos haciendo no tan mal activa la vaina ya voy vamos 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 nooo O corre luis ahhh maricaa no esto no se pone nervioso mierda El тот mismo lugar se ha caído Siempre jugué el horde Oh Mira ese juego jugué a esa ch** Dale rápido que se cae aquí del piso No se jugué Uh... No se jugué No j***** No j***** Pero es que yo le he dado Yo sé GRAM Qué juego de m***** Ah bueno, pero si ese ha caído ya, sí, claro. Oh joder, no es el ching si me cae. Otra vez jugué. Dejemos presionado el botón. Sí. Que si no... Te doy. Ajá. Ok, ahora sí. ¡Corre! Es el internet, es el teclado y no es el juego. ¡El huevo! ¡Ay! ¡Corre Luis! ¡La puta! Lo logré, creo. La diga, yo hubiera querido también hacerlo. Hola. ¿Cómo coño llegaste hasta acá? Sí. Hay una puerta por ahí. Se va a ser un meme. Sí, verdad. Oye, un trampolín. Sí. Un nuevo meme, el canto. Sí. Por ahí siempre encuentro la manera más fácil de llegar. Sí. Ah, la verdad que hay como... Ah, la verdad que hay como... Espérate aquí. Voy. Vean. No sabe de ahí. Ah, la de los portales, ¿crees? La tuyo. Ah, sí. Estamos perdidos. bomba del vacío vamos a ver pulsa n 4 watt para equipar la bomba del vacío puede también puedes mantener pulsado g para abrir el menú de objetos radial mantén pulsado y son demasiadas letras mantén pulsado e para cambiar el modo apuntar el objeto a mierda con las bombas del vacío y ponerlas del vacío en la de ella cuando se activan dos paneles del vacío crean un portal vinculado podrás viajar por los portales vinculados así como lanzar objetos por ellos transportándolos muy lejos en el 4 es así porque como no tengo ya va en vamos a ver a ver ok caminar caminar otra vez caminar activar caminar 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 mi trágico es que está desapareciendo qué tipo de artefacto es esto es vibrante sientes eso hay alguna especie de energía está dentro de aquí tal vez tiene algo que ver con estos clifos estranos mirad tú brazos y brazos Ajá, a ver, ok No No tienes un botón con el que lanzas la garra, es ese Ah Ya va El de lanzar la garra, pero el de lanzar la garra no es el de golpear No O sea, si es el de golpear, pero hay otra forma también de sacar la cinta Déjame ver Ya va Ajá, este es el mapa Misiones, nuclear, criatura, colección, diario Me salí que la broma para cambiar la munición y que erre como la palanquita y un espiral y como hago esto Es verdad que sí Ahí Ajá, aunque así se lanzan los abrojos, bueno No, es súper jodido porque aparte tienes que apuntar como si fuera el mago Sí Vamos a ver si puedes cambiar, dale a buscar una forma y cambiar y para que cuando sea un broma así apuntada lo hago yo Vale, déjame ver Sí Eh Cambiar el personaje es LB más A O sea, el de saltar más LB El LB debe ser el de A darle A Dale A, ese botón que le diste Del verito Ya voy Ahí le das a la pena que le des ahí Ya voy Eh, creo que debe ser aquí No, ya va LB Eh, ya Yo sé qué le estabas dando, cambio de personaje LB más LT Creo, ahí arriba creo que te hice la broma pero LB más A, dale a LB más A O sea, más A, el botón de saltar Eh, ya va Es que el botón de saltar yo sé cuál es, el que no sé, ah, ya va, espérate El que está sacando ahorita los abrojos Ah, ya va Coño, aún ahora y si el... El compañero está afuera de al alcance ya Ajá Listo Sí, porque tú no lo... sin... sin... no Es imposible que tú lo hagas Ok Eh, ahora... Ya, listo Ah, mierda No, bueno, vamos a tener que pasar primero y después Ah, ok Cambia Es que... Todavía no entiendo cómo se hace A ver eso primero y la A y ya 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 Ah, ya Creo Bien Es que no lo en... no... créeme que no lo entiendo... que yo tampoco entiendo Ajá Sí Ajá Ah, no, pero aquí hay otro que tienes que activar el otro Ah... Y aquí hay otro Ah, es que tenías que lanzar la bomba Agarra la venta Pero tampoco vas a saber lanzar la bomba Ah, bueno, sí, sí van a saber, claro Claro, porque es aquí al frente Sí Pero se explota... ¿Aquí? ¿A esto? ¿A esta vaina? ¿Aquí? ¿No? Ahí está el pilar Ah, no, 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 ya entiendo, ya entiendo No jodas, ¿ves? Eh, bueno, ¿cómo se abre aquí? Ya, ya voy Sí, lancela por el portal Es que estoy lanzando, pero... Ya Ah, ya Ni siquiera vi cuando la lancé, ni... ni, 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 ni sabía que ya había apuntado Ok, que lo vamos a cambiar rapidito Ya vengo Coño, pero... Ah, fue más fácil aprender a cambiar que... Si De verdad, que no jodas, todas las limitaciones como lo jodan a uno Si, al menos estamos jugando lo que es más de lo que... ...de lo que yo esperaba ... 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 Let's get the bubble Coño, aquí será que hay un jefe? Aparentemente sí Jefe en el chat, gente Sí Antes no nos habíamos muertos Cuando dijimos que fue la primera vez Y después decir La parran de muerte Que no Esto se podrá jugar así en Switch? O sea, de dos jugadores Puede ser Pero es una cosa Tiene que ser en televisión Ah, esto es una... No está Ah Ah, ya Empezó a fastidiar el cuello Ha sido el viaje, el camino a casa Que dormís en una camioneta No... No es bueno para el cuello de nadie Sí, pero si te mueves como gelatina Me va a cuajar Vete a la mierda Ah Están reviviendo otro Falling de eso Ha sido Un sinful Pero si yo Es el de Fuego El pel redemption No habla NoBeant No O . ¡Qué amable! ¡Ahhh! ¡Deja! ¡Deja! ¡Oh! ¡Jumpro lanza! ¡No! 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 ¡Aguardo! ¡No! ¡Ay! ¡Mucha de la dora! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Pero! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Chamo! ¡Alejalo de ti! ¡Alejalo! 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 ¡Primero! ¡Uy! Hay que agarrar aparentemente los repas No sé dónde está el otro portal Una bomba o algo así Sí Sí Uy Tiene... ¡Ay mira! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡También te ve! Acá sé que dónde está la... ¡Ah! ¡Ya lo vi! Debe estar enfrente de la palanca esa Creo yo... ¡Ah! ¡No! ¡Ahí está! ¡Qué tucadísima! ¡Alejalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Crying Eye! ¡Lo conseguimos! ¡Quédate ahí! 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 ¡Gracias! ¡A la bola! ¡Me parece! ¡A la bola! ¡A la bola! ¡A la bola! Hacemos el golpe de la depravacia ¡Bus бы el guión que Bulgrim busca! ¿De qué ¿Vestá crees que ese perro un colapagado? ¡Pero no ayudarnos a encontrar Lúcifer! ¡Cierto! Incó blaming bien ¡Esto tipo de apoyo ayuda a el poder! ¡Muchas imaginas son borradoras! ¡Ah! ¡Eso puede realidad! Bull Green Lucifer Confirmado Tele Sácanos de aquí Bueno, cada vez hace más fácil Controlarlo todo Lo que sale es que sigue siendo tremendamente jodido Sí, es hermoso Capable de mirar a través de las dimensiones Para encontrar lo que no desea ser encontrado ¿Verdad? 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 ¿Puedes ir a la puerta de la puerta? ¿Puedo caer en mi cabeza? No es tu hermano, Samael. Solo sirve el Consejo. Voy a ayudarte a encontrar los demás maestros. Si se han reunido Lucifer's plot, entonces los que nos ayuden a servir ambos. Empezamos con Mamon. Nos mantuvimos esta alianza temporaria hasta que despeguemos el plot de Lucifer's. No un momento más. Jajajajaja, por supuesto. Buenas maestros, caballero. Estaré en contacto. En excepción, han tenido a alguien que les diga, ¿por qué no van a hacer tal cosa? Y ellos lo hacen de muy mala gana, pero igual lo hacen. Sí, soy. El mismo Muerte también le dijo a la hacedora, yo no soy tu recadero. Y cuántas cosas no le hizo a todo ese montón de gente que salían en esos juegos. Ahí, búscame una vara. Ahí está. Abre la forja. Toma. Búscame no sé cuántos corazones. Mira, ahí tienes. Mata a tal bicho. Bueno, toma tu vacío de tal broma. Mata a Braxi. Bueno, ahí está. Es solo dinero. Tienen a todos de recadero. Ningún jinete lamentablemente hace las cosas porque quieren, sino porque los mandan. Sí. Bueno, no sé. Este gameplay ya tiene 3 horas 20. Sí, sí. Yo creo que es el momento para terminar esto. No hay danza de la victoria. Sí. Fue un buen episodio de hoy a pesar de sus percances y de las pérdidas y del lag y no saber saltar. Pero... Subimos súper en el. Creo que los próximos serán más rápidos por el hecho de que no vamos a atender tantos pesos. Ojalá sea cierto. Sí. Sí. Bueno, entonces aquí, bueno, nos despedimos. Di... di... Chao, así. Chao. Chao. Ahora sí, bueno, podemos terminarlo. Aquí nos vemos en el siguiente episodio que espero yo subamos mañana. Claro, este lo estamos grabando en un día, pero lo subiré al día siguiente, entonces... No sé. No sé. Ustedes entienden. Nos vemos mañana en otro episodio de Darksiders Genesis con, no sé, Chele Thor y Andy. Sí. 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 Nos vemos. Nos vemos. We'll be right back. Gracias.